El equipo puede lograr una diferencia y eso fue lo que pasó en este partido, así que es importante que cada uno apunte de su granito a arena para que el equipo mejore. Yo creo que el movimiento sí fue a primer palo, sabiendo que por ahí podía llegar la pelota y el roce fue más que nada para que llegara alguien al segundo palo y bueno, por ahí salió un golazo y muy contento la verdad. Sí, exacto, yo creo que es también como un sueño que estoy cumpliendo de lograr anotar con comunicaciones en un torneo importante para nosotros, como lo vuelvo a repetir. Y como lo digo también, más que nada apoyar al equipo, aportar en algo defensivamente y con un gol, pues bueno, es algo que sabe mejor verdad. Exacto, yo creo que el plantel que ofrece comunicaciones da esa diversidad, esas rotaciones y bueno, la competencia interna está siendo complicada, está siendo difícil, pero yo creo que estoy mejorando también a base de eso, a base de esos esfuerzos, a base de los compañeros, ¿no? Resaltar lo de Rafa también, que yo aprendo mucho de él día con día, soy una profesional y bueno, como lo dije, el que le toque jugar va a ser lo mejor posible por ayudar al equipo. Imagino que esa elección nacional pasa por tu cabeza. Sí, siempre, pero bueno, se irá dando, ¿no? Yo creo que lo que queda en mí es seguir trabajando, seguir ayudando, seguir mejorando, como lo digo, ¿no? Apoyando a los compañeros, al equipo y bueno, si se da, pues claro que sí. Y es un poco complicado, ¿no? Ese tema porque, bueno, no es como una excusa, pero sí es cierto que hoy en día el fútbol mejora bastante. Si hay una buena cancha, se hace más rápido, se facilita más para el jugador, ¿verdad? Y bueno, como lo dicen muchos expertos, ¿verdad? No solo yo, si hay una buena cancha, pues el fútbol mejora bastante. Así que, pues será de ver, ¿verdad? De que me imagino que están haciendo lo mejor posible para cuidarla. Y bueno, esperar, ¿verdad? Porque no, tampoco tenemos otro lugar donde podamos disputar los partidos. Gracias. 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 Gracias.